Y desde dentro de mí, en el alma de siempre, me alimento de ti, no te aparto un momento para amarte nací. Te escapaste de un cuento, que de mí no aprendí, esperaba el momento. Y de ahí te hago más que al aire te respiro, tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo. Y de ahí te hago más cuando yo más te miro. Y desde dentro de mí, en el alma de siempre, me alimento de ti, no te aparto un momento para amarte nací. Te escapaste de un cuento, que de mí no aprendí, te esperaba el momento. Como un sueño. Y de ahí te hago más que al aire te respiro, tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo. Y de ahí te hago más que al aire te respiro, son los mágicos momentos, sin ti yo respiro. Y de ahí te hago más que al aire te respiro, son los mágicos momentos, sin ti yo no vivo. Vida yo te amo más Cuando yo más te miro Solo mágicos no ven tu sangre y yo recibo Vida yo te amo más Que el aire que es Que el aire que es Ambre el corazón Claro que sí, que se le el aplauso para ellos Claro que sí, a ver ¡Gracias!